Villahermosa, Tabasco a 1 de junio de 2012 La universidad espacio donde se forman profesionistas honestos y eficaces, Fossil Al participar en el encuentro que sostuvieron los candidatos del PAN con la comunidad estudiantil de la UJAD El candidato a la presidencia municipal, Gonzalo Fossil, dijo a los asistentes que son una población privilegiada al tener la oportunidad de estudiar una carrera universitaria De igual manera les dijo que necesitamos de gente eficaz y honrada para sacar adelante a nuestro municipio y a Tabasco Con un teatro ocupado en toda su capacidad, los jóvenes recibieron a los candidatos panistas al Senado, diputaciones federales y locales, así como a las presidencias municipales En el escenario y durante su participación, el candidato Fossil expuso algunas de sus propuestas tales como las becas de apoyo académico y artístico De igual manera detalló que el ayuntamiento a su cargo tendrá un programa de becas laborales, en apoyo a quienes recién egresan de la universidad Para que en un lapso de seis meses se capaciten para ingresar a las empresas, ya con una experiencia básica El abanderado panista dijo que irá más allá, al capacitar en su administración a jóvenes para que ingresen a empleos del sector petrolero La riqueza del petróleo debe ser fuente de empleo para los tabasqueños a Cotó Además se abrirá una oficina para tramitar becas del sector público y privado, así como de organismos nacionales e internacionales Cuando explicó el significado de la culebra presente en su propaganda, dijo que se refiere a los culebrones que quieren robar el futuro de los jóvenes Lo que le valió el aplauso de los concurrentes, en señal de apoyo Se comprometió también el candidato a que desde el gobierno municipal va a trabajar en los rezagos de los servicios públicos Con mandos competentes, mi experiencia y calidad moral me permite solicitar su apoyo, porque yo sí puedo ser presidente municipal En un punto de su participación dijo que la universidad es un espacio de expresión y de libertad E invitó a quienes llevaban pancartas a mostrarlas, porque para eso es la universidad Concluyó